Seguimos con la semana de predicciones en Fórmula Fons, hoy toca el campeonato de constructores de 2021 Como creo que van a quedar, por qué orden van a estar los equipos colocados y más o menos en qué guerritas van a estar metidos Ya sabéis, este vídeo es la segunda parte de mis predicciones totales de la temporada porque lo divido en fascículos Como un pequeño drive to survive, como una pequeña miniserie Está el primer capítulo donde hablamos de los duelos de compañeros de equipo, entre ellos quién sacará más puntos Los duelos, el campeonato de constructores, perdón aquí no hay duelos que valgan, bueno sí los hay luego a final de temporada Pero sería mejor predecir el campeonato de constructores, colocando los 10 equipos por el orden que creo que van a quedar Y después mañana tendréis el vídeo de predicciones generales, pequeñas cosas, pequeños detalles que quiero comentar Pequeñas corazonadas, incluso me atrevería a decir, de cosas que van a pasar en el campeonato A nivel individual de pilotos, posición de Checo Pérez, de Alonso, quién va a ganar el mundial, quién va a ser el último, quién va a tener más abandonos Algunas cosillas que se me van ocurriendo, que creo que pueden suceder en la temporada Y con esos 3 vídeos, pues tú los juntas, haces un tremendo remix y te salen las predicciones completas Pero para que no salga un vídeo de hora y media, prefiero hacer 3 vídeos relativamente cortos Así que no me quiero enrollar mucho más y vamos a ir empezando con el orden de los equipos en este año 2021 Insisto, esto es lo que creo que va a pasar, no lo que quiero, ¿vale? Yo lo que querría, ya sabéis, es todos los equipos en dos décimas aproximadamente, ¿vale? Del primero al último, pero eso por desgracia, spoiler, no va a suceder Así que vamos de atrás hacia adelante, empezando con el equipo Haas Décima posición para el equipo Haas, veo muchísimos problemas en el equipo rusoamericano O americano, no sé, la verdad que cuesta ahora mismo saberlo Te vas a la biografía de Twitter y te pone el equipo de América Pero te vas a ver el coche y dices, igual, tan, tan, tan americano Igual un poco de influencia aquí rusa, igual un poquito por lo que sea estoy yo notando Pero bueno, no hablamos aquí de estética, hablamos de resultados en pista Y es que creo que se viene un año muy complicado para el equipo Haas A pesar, a pesar del optimismo que puede generar el motor Ferrari La parece mejora del motor Ferrari Ya sabéis este año que ya no corren capados, aquello que dijo Mika Salve En fin, hay bastante escándalo con el motor Ferrari Hasta que no lleguen los libres de Bahrain no vamos a saber bien el rendimiento de este motor Pero la sensación en test es de que habían mejorado un poco el motor, ¿vale? Pero aún así Haas arrastra tantos problemas estructurales Tantos problemas de chasis en general Que por muy buen motor que tengan Sigo sin ver posible que puedan llegar a puntuar Si quieren esta temporada Tienen, aparte del motor, que sí, que está muy bien El chasis ya se les quedaba largo el 2020 Imaginar el 2021 Ya en 2020 el planteamiento de Haas era centrarse en el cambio de normativa de 2021 Ahora que este cambio de normativa se ha aplazado un año más Directamente Gunter Steiner antes de empezar la temporada Ya ha aclarado que se van a centrar a tope en ese coche Y que esta temporada no la dan por perdida Pero que no se van a centrar mucho en ella ¿Vale? O sea, obviamente no puede salir Gunter Steiner Y decir, este año lo damos por perdido No, ¿vale? Pero ya han dicho que todos sus esfuerzos en desarrollo Van a estar centrados en 2022 A eso le sumas dos pilotos sin experiencia en la categoría Como son Mick Schumacher y Nikita Mazepin Y a eso le sumas que Nikita Mazepin Es un piloto que suele coquetear bastante con el tema de sanciones y tal No da esperanzas No da esperanzas para que puedan sumar algún punto Porque el año pasado con Groyan y Magnussen Son dos pilotos con mucha más experiencia en Fórmula 1 Y de un momento malo te pueden sacar algo Que un piloto sin experiencia no Así que sin tener siquiera ese factor Y centrándose tanto en 2022 Veo muy complicado que el equipo Haas pueda llegar a sumar algún punto Y en el caso de sumarlo Aún así creo que Williams Que es la que he puesto en novena posición Va a estar por delante Una Williams en la que a mí Latifi me sorprendió para bien El año pasado No esperaba que lo hiciera Bien Más o menos como lo hizo el piloto canadiense Tampoco espectacular Pero lo hizo mucho mejor de lo que yo esperaba Y luego en el caso de George Russell Creo que en esta tercera temporada Del piloto británico en la Fórmula 1 Deberíamos ver un Russell más tranquilo Más calmado Ya ha demostrado a Mercedes Sensakir Que tienen piloto Que tienen piloto La garantía de que tiene un piloto que puede ir rápido Subiéndole rápido al coche La tiene O la debería tener Mercedes Y eso debería darle una tranquilidad a Russell Que le permita ser consciente De lo que es correr con un Williams Y no arriesgar en exceso en carrera Y poder perder oportunidades de puntos Como por ejemplo La de Imola Del accidente Tras el Safety Car Que es un detalle de exceso de ambición Por parte de Russell Porque siempre quiere sacar del coche Lo que directamente no tiene el coche Y la Tiffy Que siempre ha sido más consciente De sus capacidades Y las capacidades de su coche Si lo comparamos en el duelo directo De los dos con Williams El año pasado ganaba la Tiffy En mejores resultados en carrera Y esto no es porque la Tiffy Sea mejor que Russell Que evidentemente no lo es No creo que nadie pueda pensar en eso Pero si fue más inteligente Y tuvo más Tuvo más conocimiento De sus límites Tanto de los del coche Como de los suyos Así que Un Russell más calmado esta temporada Con un año más de experiencia Que sea capaz de plasmar Sus diferencias en cual Y con su compañero También en pista En carrera los domingos Debería ser suficiente Como para conseguir En el caso de conseguir algún punto Que no es descartable Que ni Williams ni Haas Consigan ninguno Que consigan algo más O mejores resultados Que el equipo americano Este duelo va a estar entre ellos Claramente el farolillo rojo Va a estar entre Haas y Williams Van a estar en la liga más baja De la categoría Pero en ese pequeño duelo particular Creo que Williams Aparte de la evolución técnica Que estamos viendo del coche Desde 2019 2020 y hoy Creo que les puede servir Para estar por delante De Haas Pero ya digo Va a ser cuestión a lo mejor De no más de 5 puntos De diferencias Eso también lo tengo bastante claro O incluso pueden empatar a cero Pero que los pilotos de Williams Consigan mejores resultados Damos el salto A lo que sería un poco La zona media Con Alfa Romeo Que en este caso Les coloco octavos Pero con muy buenas sensaciones Respecto al año pasado El año pasado estaban atrás Junto a Williams y Haas Más o menos los tres Es verdad que Alfa Romeo Siempre un poquito mejor Que ellos Pero no muy lejos Y este año sin embargo Creo que van a estar Más cerca de la zona media Y tengo bastantes esperanzas Puestas en el Alfa Romeo Aquí es donde mejor Se vio el motor Ferrari En los tres de Bahrain El coche que mejor rendimiento Le saca al motor Ferrari Lo que nos puede hacer pensar Que igual en Ferrari Ya eran un mapa más conservador Y probaron los mapas Más arriesgados En el Alfa Romeo Que ya sabéis todos Que es un poquito El equipo B de Ferrari Y yo los veo En esa octava posición Raikkonen es un piloto Que cuando tenga un coche Más o menos rápido entre manos Te lo va a colocar Lo más arriba posible Y Jovin H Es un piloto Que ha ido evolucionando Con los años Y que ahora mismo Es un buen piloto Y yo creo que puede sacarle Un buen rendimiento al coche Cada año va corrigiendo Más esos pequeños errores Que le han costado puntos Durante otras temporadas Y me parece un piloto De garantías Como para que si tiene Un coche rápido detrás Pueda sumar puntos Este año No muchísimos ¿Vale? No muchísimos Pero si pueda sumar puntitos Y estar cerca De la zona media Así que veo Alfa Romeo En este grupo De zona media Junto a Alfa Tauri En séptima posición ¿Vale? Séptima posición para Alfa Tauri Incluso podría ser Más arriba Pero aquí ya empieza La igualdad total Si es verdad que Alfa Romeo Creo que puede estar Un pelín más descolgado De Alfa Tauri Pero Alfa Tauri Cada año Nos va acostumbrando A muy buenos resultados Estar más o menos De forma constante En puntos Y el año que viene Con un Gasly Que el año pasado Fue prácticamente El piloto revelación Un escándalo de temporada En la que se marcó El piloto francés Junto a un Yuki Sunoda Que promete bastante Y para mí Lo he dicho varias veces Es mi piloto favorito De los que han subido De la F2 Respecto al año pasado Creo que es el que más talento tiene Más que Mick Schumacher Y más evidentemente Que Nikita Mazepin Pero habrá que ver Cómo se adapta el piloto Pero es que el coche es bueno Es que el coche es muy bueno El coche es muy rápido El motor Honda Está muy bien Y Alfa Tauri El año pasado Lo aprovechó espectacularmente bien Se metió en el duelo Con equipos De mayor presupuesto Que ellos Lo lleva haciendo Durante toda su historia Toro Rosso Pero este caso En este año Viendo lo bien Que hemos visto al Red Bull Hay como rumores De que Red Bull Ha compartido bastante Información con Alfa Tauri Para desarrollar el coche Creo que Aunque yo aquí Les pongo séptimos Perfectamente puede haber Carreras en las que sean El cuarto coche O el quinto Porque a partir de aquí Quizá Alfa Romeo no Pero a partir de Alfa Tauri Desde Alfa Tauri Hasta el tercero En constructores Puede no haber Mucha diferencia Y que haya carreras Donde las tornas Se cambian Vale Evidentemente Yo aquí hablo Del resultado final Y aunque el coche Puede ser muy bueno Igual la inexperiencia De su noda Les puede costar Algunos puntos Que tendrían Con otro tipo de pilotos Pero también recordemos Que es Alfa Tauri Es el equipo B De Red Bull Y su filosofía No es Fichar pilotos top Para poder sacar El máximo rendimiento Del coche Aunque ahora mismo Gasly Está en un nivel De forma espectacular Entonces los coloco séptimos Y ya coloco sexto A Aston Martin Porque me ha dejado Bastantes dudas Esta pretemporada Es verdad que Racing Point El año pasado Estuvo espectacular Es verdad que el proyecto Del padre Del Ancestral De Lawrence Es espectacular Y hay mucha pasta Y seguramente Vaya a ser un coche muy rápido Y aunque yo lo ponga sexto aquí Esto no descarta en absoluto Que pueda estar en la lucha Por los podios La igualdad va a ser absoluta Pero Yo los he colocado sextos Vale Primero porque creo Que a nivel de pareja De pilotos pierden Respecto al año pasado El actual Sebastián Vete Aunque creo que va a encontrar Un estado de forma mejor Que el del año pasado En Ferrari Es peor piloto Que el Checo Pérez Que se va el año pasado De Racing Point Así que Unido a Kestrol Pues sigue siendo un piloto Que aunque no es malo No es de los más talentosos De la parrilla Poco a poco va mejorando Es que es muy joven El Ancestrol Es que el Ancestrol Tiene 22 años Es que es una locura El tiempo que lleva en Fórmula 1 Y es súper joven Pero bueno Poco a poco va cogiendo experiencia Y aún así Creo que la pareja Es más floja Que el año pasado Y eso les puede hacer perder Punto respecto a sus rivales Porque el resto de parejas de pilotos Me parecen más competitivas Que ellos Habrá que ver el estado De forma de Vettel Un gran Sebastian Vettel El gran Sebastian Vettel De principio de 2018 Podría levantar La moral de Aston Martin Y en esos duelos Con pilotos como Fernando Alonso De los que luego hablaremos Riquiardo Norris y tal Puede estar ahí Puede estar por delante incluso Pero a día de hoy Tengo dudas Y yo los coloco sextos Pero ya digo Igualdad total Con por ejemplo El quinto que he puesto Alpine 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 Según ellos Han hecho un vídeo Hablando de la pronunciación Yo iré aprendiendo A decirlo poco a poco No garantizo nada Pero Alpine Los he puesto en quinta posición Y ya digo Creo que Entre Alfa Romeo Que es el octavo En esta clasificación Y Alpine No va a haber más De 30 puntos De diferencia Sinceramente De 30, 40, 50 puntos A lo sumo De diferencia Entre el octavo Y el quinto Vale O sea hablo de una igualdad Prácticamente total Que en cada carrera Puede haber un poquito De variación Según un circuito Que esté un coche Más delante de otro Va a ser complicado Muy complicado De predecir la zona media En la Fórmula 1 Así que Es posible que cambie Las posiciones Pero yo pongo En quinta posición Alpine Porque Aunque tampoco Me han convencido Mucho en los test Si veo muy bien A Fernando Alonso Si Fernando Alonso Recupera su mejor nivel Pues va a colocar El coche Un poquito más delante De lo que seguramente Le corresponda Creo que a nivel De pareja de pilotos O con Me gusta más que Stroll Y Fernando Alonso Tenemos la duda De cómo va a volver Pero creo que En 2018 Se fue en mejor estado De forma que Sebastian Vettel Así que Habrá que ver Que resultado Dan Y si Fernando Está al nivel Que se espera Pues puede sacar Bastante del Alpine A pesar de que quizá No sea un coche Tan competitivo Como el Aston Martin Esto ya pasó El año pasado El mejor coche El tercer mejor coche De la parrilla Fue claramente El Racing Point Pero sin embargo El mejor equipo Que ha quedado tercero Fue McLaren Porque como equipo Supieron funcionar Mucho mejor Y porque su pareja De pilotos Estuvo a un nivel Espectacular Y aparte Racing Point Falló mucho en estrategia Falló mucho en otros En otro tipo de circunstancias Y aparte tuvo la sanción Aquella de 15 puntos Que al final También marcó La diferencia Entonces No solamente va de máquina No solamente va esto De tener la quinta mejor máquina Sino también un poquito El funcionamiento En equipo Que eso por cierto En Renault El año pasado No me gustó mucho Como se gestionó Entre Riquiardo y Ocon Es algo que van a tener Que mejorar Y ahora vamos al cuarto Y yo aquí he hecho Un pequeño salto Porque a estos dos equipos Los veo especialmente bien A uno Y a otro Vale A uno le veo bien de verdad Y a otro No sé por qué Creo que va a estar bien Aunque en los test No nos lo enseñaron En cuarta posición Ya digo Un pequeño saltito Entre Alpine Y McLaren Que es a los que he puesto cuartos Porque les he visto Espectacularmente bien En los test Sigo sin creerme Que llegan a estar En el podio de rendimiento Pero están muy bien La adaptación al motor Mercedes Parece excelente A día de hoy No tuvieron ningún problema En los test De fiabilidad Dieron bastantes vueltas Riquiardo estuvo rapidísimo Todo el fin de semana No ríes tan bien Y oye Hay razones Para ser optimistas Con McLaren La verdad Incluso para poner los terceros Aquí entendería Que me los pusierais terceros Porque es que da esa sensación De que pueden estar ahí Pero yo los voy a poner cuartos Porque terceros Creo que van a estar Los Ferrari Y es cierto ¿Vale? Es cierto que esta conjetura Viendo los test Puede parecer extraña Pero Lo que decía antes Alfa Romeo Les vimos muy bien En los test Muy bien Demasiado bien incluso Y llevaban motor Ferrari Mi esperanza Voy a decir Más que mi teoría Porque para hacer una teoría Tienes que contrastar Muchas cosas antes Y yo no lo he hecho Mi sensación es que Alfa Romeo probó El mapa de motor agresivo De Ferrari En esos test Y Ferrari tuvo que probar Un programa Algo más conservador Que les hiciera ir Incluso más lento A veces que los Alfa Romeo Entonces dicho eso Creo que tienen coche Para ser tercero Ya digo Igualdad total Con McLaren Prácticamente total Van a estar Mucho más cerca de McLaren De lo que yo me esperaba Antes de ver los test Pero creo que pueden estar Entre los dos En ese duelo Por el tercer puesto De constructores Si luego el Alpine Corre un poquito más Y el Aston Martin también Puede que se metan En este duelo ¿Vale? Yo he hecho aquí Una pequeña diferencia Pero van a estar muy cerca McLaren lo veo Especialmente bien Y Ferrari Yo tengo esa esperanza De que el motor Haya mejorado lo suficiente Como para no llegar A lo que fueron en 2019 Pero si estar más cerca De los dos primeros De lo que estuvieron En 2020 Y McLaren creo que ha dado Ese saltito Para distinguirse De la zona media Veremos ¿No? Por el momento Cuarto McLaren Tercero Ferrari Y arriba del todo He hecho Me he ilusionado un poco Esto reconozco Que aunque es lo que Creo que va a pasar También es mucho Lo que quiero Red Bull A la par que Mercedes Pero claramente En segunda posición A la par Entendámonos Que igual no hay duelo Exacto por el mundial De constructores Pero si se pueden repartir Victorias y poles De vez en cuando Eso me gustaría bastante Y voy a confiar En ellos Segundo Red Bull Evidentemente ¿Vale? Tienen un buen coche Parece un coche Mucho más estable Que el año pasado Y creo que va a ser Otro año En el que No van a tener Mucha competencia Porque si los veo Claramente por delante De Ferrari McLaren Y veremos En cuantas carreras Pueden estar al ritmo De una Mercedes Que me la espero Primera otra vez Con un ritmo Prácticamente inalcanzable ¿No? Red Bull mejora Su pareja de piloto Respecto al año pasado Claramente Perez mejora Por muchísimo Alexander Albon Y por lo poquito Que vimos en los test Parece que problemas De adaptación al coche No ha tenido muchos ¿No? Eran test Habrá que ver luego En pruebas oficiales Pero la realidad Es que las sensaciones Fueron bastante positivas Y si Red Bull Consigue hacer un coche Más estable De lo que era el año pasado Y mejora A Alex Albon Por un piloto Como Checo Pérez La lógica Es que se acerque Un poquito más A una Mercedes Que con Hamilton Y con Bottas Volverán a formar Una pareja Seguramente imbatible Es posible que haya Una buena diferencia De puntos Entre los dos Entre los dos equipos Pero Es que quiero pensar Que no O sea Puede que no haya Emoción Por el mundial De constructores Pero al menos Que la haya En determinadas carreras ¿No? Que en unas carreras Pueda ser Red Bull Un poquito más rápido Que Mercedes Y que en otras muchas Por desgracia Mercedes pueda ser Más rápido que Red Bull Digo por desgracia Porque quiero ver Ganadores distintos En la Fórmula 1 Oye Si gana Mercedes Igualado Me parecerá estupendo Pero que haya duelo Que haya emoción ¿Vale? No que Mercedes Vuelva a correr solo Como ha sido en este año 2020 Que ha sido un poco triste Porque encima Red Bull Al solamente tener a Verstappen En buena forma Y Alexander Albon Pues dejar muchas dudas Estaba muchas veces Verstappen En tierra de nadie Tercero A 15 Con 15 segundos De desventaja Respecto a los Mercedes Por delante Y otros 15 por detrás Respecto al cuarto O sea Verstappen se ha aburrido Muchísimo Ha habido muchas carreras Del pobre Verstappen Que se ha aburrido bastante Entonces yo quiero Que Verstappen Se lo pase bien Que tenga Chico Peletándole guerra cerca Y entre los dos Poder acercarse A la hegemonía Del equipo Mercedes En esta Fórmula 1 híbrida O sea Puedo hacer entero Este reglamento De... Bueno es que lo va a hacer Casi seguro que lo va a hacer Mercedes Dominar entero El reglamento De la área híbrida De la Fórmula 1 Es terrible La verdad Pero bueno Ojalá Ojalá Lleguen a la de esa guerra Pero no creo que van a estar ahí Así que Segundo Red Bull Y primero Mercedes Y estas serían Mis predicciones Para el campeonato de constructores Repaso rápido Décima posición para Haas Novena para Williams Octavo Alfa Romeo Séptimo Alfa Tauri Sexto Aston Martin Quinto Alpine Cuarto McLaren Tercero Ferrari Segundo Red Bull Y primero Mercedes Dejadme las vuestras En comentarios Podéis hacer como escaloncitos Como he hecho yo Vale Con Haas y Williams en uno Alfa Romeo Alfa Tauri Aston Martin Alpine en otro McLaren Ferrari en otro Y Red Bull Mercedes en otro Lo que queráis O me los dejáis todos seguidos Y dais vuestra opinión En la cajita de comentarios Os recuerdo Que me podéis seguir en Twitch Donde hacemos directos Hablando de Fórmula 1 Y demás cosas Iba a decir jugando videojuegos Pero no Se me ha roto la capturadora Voy a tener que comprarme una Cuando me compre una Volveremos a jugar Porque es que se me ha roto O sea de repente suena el sonido raro Suenan sonidos guturales Y no eh No suenan mis juegos así Mis juegos suenan bien Así que Se habrá roto Pobrecilla Descanse en paz Dos añitos ha durado No está mal Me había de segunda mano Está mal Buen rendimiento Buen rendimiento No nos vamos a quejar Y tengo Twitter Donde aviso de todo lo que hago Vale De oye Voy a hacer un vídeo en Youtube Lo aviso por ahí Voy a hacer un directo en Twitch Lo aviso por ahí Me voy a dormir No lo aviso por ahí No creo que os interese tanto O sea que decir Eso no puedo monetizar No lo aviso por ahí